Bueno, antes de empezar a cenar, quiero darte este regalo que te compré con mucho cariño. Gracias, amor. Eres lo máximo. Espero que te guste. Claro que sí. Eres el mejor. Ojalá que te quede. Seguro. Es una M, ¿no? No, no, no. Es grande. ¿Grande? Sí, sí. Por aquí ha de estar la L, ¿no? ¿Me compraste una talla grande? Pues sí. Me dijiste que el modelo pequeño era muy pequeño y opté por el grande. Ah, claro. Porque tú piensas que yo no quedo en una M, ¿no? No, es que creo que... No, no, no. Lo que tú crees es que yo soy una gorda obesa que necesita usar una talla grande. No, no, no. Por supuesto que no. No, por supuesto que... ¿X? ¿L? ¿Fernando? ¿Compraste una extra grande? Ana Laura, Ana Laura, por favor. No, extra grande, Fernando. Bueno, yo pienso que sí te queda el vestido. No, lo que tú piensas es que cualquier gorda vaca obesa amamantando cabe en una XL, claro. Bueno, si quieres lo cambiamos y ya... ¿Sí? ¿Lo cambiamos? ¿Por qué lo cambiamos? ¿Eh? ¿Por qué lo quieres cambiar? ¿Por un asador? ¿Para cocinarme y que yo siga tragando? ¿Por qué hiciste esta cena? Porque según tú, la única manera que yo tengo de ser feliz es tragar como si fuera un marrano. No, no, no. Yo hice esta cena light para festejar nuestro aniversario y ya eso es todo. Claro que sí, una cena light. ¿Por qué? ¿Por qué es light? Porque yo soy una gorda asquerosa cebosa que solo cabe en una XL. Ana Laura, estás entendiendo todo mal. M. Fernando, M. Lo único que te pedí fue una talla M. No una S. Conozco mi realidad. ¡Talla M! Pues sí, pero es que en la tienda me dijeron que... Los de la tienda te pueden decir misa, ¿sí? Los de la tienda lo único que quieren es que nosotros estemos gordos, que tengamos las piernas así retacadas, obesas como un barril. ¿Para qué? Para vendernos sus vestidos XL. Pero ni siquiera te lo has probado. ¿Quieres humillarme también? En la práctica, no solo en la teoría. Mira, ya, vamos a tranquilizarnos, vamos a cenar, ¿sí? Yo no vuelvo a comer un bocado nunca más en mi vida. Mira, ya, Ana Laura, basta, ¿sí? Dame esto. No, no te doy esto. Esto lo voy a pegar. Así, así, así. Tras. En la puerta del refrigerador. ¿Para qué? Para que la próxima vez que me dé hambre me acuerde que hubo un hermosísimo día en el que yo era una gorda marrana cebosa que cabía en un XL. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes? No, nada, no. ¿Qué es eso que traes ahí? No, no es nada. No, seguramente es otro vestido amarillo. ¿Para qué? Para que yo cosa esto con esto y así ya pueda caber. ¿Ah, no? Chocolate. ¡Chocolates! Me dijeron que combinaban con el vestido. Me dijeron que con el vestido de verano. Me dijeron que esté en la información, Sí, no, no, no. Y me dijeron que tenga 난 otro tyco HTML tapote, ¿qué Attack de la administración es más Gracias.